En el video de la semana pasada, ¿no quieres cocinar? Yo no. ¿A qué? ¿A qué me haces llorar? ¿Qué pasó? ¿A qué? ¿A qué? Bueno, pero la cebolla fue la que me hizo llorar y la otra no. Sí, está bien, está bien. Ya mismo cuando esté seco se lo eche más. ¿Qué pregunta? Ya viste si vale. ¿Quiere pegante? ¿Quiere pegante? Ah, muérete, te cebolla. No llores, no llores. A ver, ¿qué vamos a cocinar? Adiviname, ¿qué vamos a hacer? Eh, llame al video. Llame a Chuchaki. Chuchaki, eso. Se trata también de este y vos. Tenta la teta. ¿Por qué canta eso? ¿Por qué canta eso? Ay, 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 ay. ¿Por qué canta eso? Chuchaki de Yeide. Chuchaki, 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 no me van a meter. Sí, pero Chuchaki sin alcohol es esto. Vamos a pedir Chuchaki. Pásenme las latas. Pásenme las latas. Ale, abre las latas de... Abre las latas de minestral. Las latas de frejón. Se las abre y las va a hacer aquí. Abre las latas. ¿Qué nomás hay ahí? Carne molida, cebolla blanca, cebolla perla, cebolla colorada. Ahí, ahí, me pido. No, está. A ver, venga. Bueno, no tiene mucha agua, ¿no? No. Abre más. Abre todas. ¿Las cuatro? Claro. Si crecen y las cuatro va a comenzar. Le voy a comprar más. Esto te va a hacer. Toma eso. Vea que sabe cocinar. Tiene talento haciendo latas. Ale, ¿qué hace en la cocina? ¿Sabe? Ale, ¿qué hace en la cocina? ¿Sabe? Ale, ¿qué hace en la cocina? ¿Sabe qué está haciendo? No suelo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está haciendo? Yo le digo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Espera, esto es tu puta de comer. ¡Ey, que es mi cara! ¡Tran, tranquilo! Usted no debe comer esto. ¡Ey, que es mi cara! ¡Ey, que es mi cara! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye! Ya, que está bien, ¿no? Pero con su mamá te tiene. Papi, ya mamá te doy de orden. Vaya a traer los platos para servir. ¿Cómo van a ver que no dejan ir? No dejen nada. ¡Ay, eso! ¡Tapa los platos! ¡Tapa los platos! Guacamole, digo. ¿Cómo que se llama este plato? Chuchaco, yo me lo inventé. Vamos a comer el invento de Jader. No, la verdad, se me inventó un pan. Se llama Año, hermano. Mamá me lo enseñó a mí. ¿Pero aquí qué falta? El guacamole. Guacamole. Si se hace con más cosas, solo es que ya falta el presupuesto. Aquí tengo otro plato lavado, papi. Tengo otro plato lavado. Ay, que la vianca, por favor. Al favor. Sí, no sé, nada ahí. Se ve poderoso. Toma, toma la bata, toma la bata. ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! ¡Vámonos bien! Lavando los platos así para poder comer. ¿Y si lo ves a los platos? ¿Cómo va a ser? ¿Qué estás haciendo, Ale? ¿La panda la voy? ¡Yo! Por eso que estás gordo. No me lleno, no me lleno. Yo lavaba 40, como 32 platos lavado. ¿Y por qué? ¿De dónde vas a lavar tantos platos? En la clínica que le vas a lavar 32 platos. Pero de hecho, para mí no me lleno. ¿Y por qué estás haciendo tanto cocolomirte que está bien gordo? Para comer, pues para engordar más. Pero ya estás emocionado gordo. No me lleno, la verdad, en la agua. Ahora, tú vas a presentar a Jader. A ver, ¿qué está haciendo Jader, Eric? Él fue el chef ahorita. Él fue el cocinero de todos para todos. Él cocinó, está haciendo una comida muy buena, muy rica. Miren, le echó un poco de cosas. Pero ahí quedó. Pero ahí quedó. Ahí quedó. ¿Qué le echó? ¿Qué le echó? Le echó carne, carne, arroz, mezcla, cebolla, embutido, aguacate. ¿Da miedo o se ve rico? Se ve rico. A ver, ¿dónde está la comida? Aquí. ¿Cuántos son? ¿Cuántos faltan más platos? Los mexicanos. Tienen más platos. Hay más allá. Por ahí falta algo especial. Jader. Guacamole. Guacamole. ¿Cómo se hace guacamole? A ver, ¿cuál es el guacamole que usted hace? Aguacate, cebolla, cebolla perla, limón y salte. ¿Qué delicioso se ve? Antes lo sé hacer con carne molida también y con mayonesa probar. ¿Cuántos platos? ¿Cuántos son en total? ¿Cuántos son? ¿Ocho? Ahí van uno, dos, tres, cuatro, cinco. Faltan, faltan tres. ¿Cómo se llama este plato? Alexander, Eddie y Jader. ¿Cómo se llama? El chuchaki, sí. El chuchaki se llama. Se ve delicioso, se ve delicioso. No sé si se va a abrir. No sé si se ve mal cosa que se ve feo. A ver, gordito. ¿Ya tienes hambre? Así se vive la recuperación. Exacto. Un día a la vez. Un día más de vida, gracias a Dios. Pero, muchachos, ustedes ya están como muy gordos. Es que de eso se trata la recuperación para estar gordos. ¿Y mañana qué toca? Mañana toca playa, sol y arena. Vamos allá. ¿Picina? ¿Picina? Gracias, Diego Colón, doble semilla. Buen provecho, chicos. Buen. Gracias. Buen apetito. Ah, perdón, buen apetito, sí. Buen apetito. Aquí está, chiquitito. ¿Chiquitito? Chiquitito. Es el guardaespaldas de los chicos, gerente Music. Está bueno. ¿Está bueno o está malo? Delicioso. A ver, gerente, ¿está bueno o está malo? Positivo. Come, pruébalo para que me digan. Dame una cuchara. Dame una cuchara, que pruebe. ¿Pero come con mezclado? No, pues coge también el guacamole. Mezco, mezco. Sí, está rico. Está bien, pero ahí. Te vayas, Nico. Está bien, te vayas. Siete vueltas. No voy a decir mi chucha, que insuperable. No jugues un libro por la portada. Se ve feíto, pero es bien rico. Se ve feíto, pero es bien rico. No jugues un libro por la portada.